¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Un enemigo avistado. He avistado a uno. Inocentes, inocentes. ¡Vamos aquí! Voy a curarme. ¡Venga, Jey! Recargando. ¡Venga! ¡Toca recuperar! ¡Hagámoslo! ¡Venga! Recargando. ¡Vamos! 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 He eliminado a un enemigo. ¿Alguien quiere intentar eliminarme? ¡Venid a buscarme! ¡Vamos! 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 ¡Te engañé! ¡Cierra el anillo! ¡Y todavía hablando solo! ¡Vale! ¡Vamos! ¡C впetiện! ¡Vamos! ¡Sí! Olvid perdiblan pandas ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!